Oiga, prima, póngase un poquito de música para que haya chorcha. Tú mandas, primo. Ándale, pues. ¡Salud, tío! ¡Salud! ¡Qué buena mano tienes, eh! No, pues si le digo a usted, y son recetas que, pues, son privadas. Pero se las voy a dar. ¡Salud, primo! ¡Salud, primo! A ver, hasta el fondo, hasta el fondo. ¿Bailamos, primo? Tío, ¿me permite usted zangolotearla? Por supuesto, muchacho, por supuesto. Bailen y diviértanse, porque vamos a tener días muy duros en el campamento. ¡Let's go dance! Bailen y diviértanse, porque vamos a tener días muy duros en el campamento. Bailen y diviértanse, porque vamos a tener días muy duros en el campamento. Bailen y diviértanse, porque vamos a tener días muy duros en el campamento. ¡Gracias! Bailen y diviértanse, porque vamos a tener días muy duros en el campamento.